El día de hoy a este evento que es la entrega del ayuntamiento por parte de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Comala a cargo del presidente y agradecerle el apoyo también para hacer la entrega formal al patronato de bomberos de Comala. Se va a entregar material para el personal operativo, tanto de uso de los mismos bomberos, equipo de protección personal, tanto para también la operatividad, lo que viene a beneficiar a toda la población como Alteca para poder realizar todos los trabajos de mejor manera. Nuevamente agradecerles y le entrego la voz al presidente. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Agradecer la presencia del director de Protección Civil, nuestro amigo Alejandro, a todo el equipo también de Protección Civil que están aquí. Una parte de ellos, otros están atendiendo emergencias. Agradecer también la presencia del presidente del patronato de bomberos en Comala, que desde hace tiempo está constituido y le ha faltado todavía seguir integrándose para seguir trabajando en las medidas de protección para nuestro municipio. Agradecerle a Chivis también, la tesorera de este mismo patronato, a Ramsés, el presidente de la Comisión de Protección Civil en el Cabildo. También gracias por estar aquí y a todos ustedes, de verdad. Hace unos días hacíamos la recepción oficial en Protección Civil de este y otros equipos que hicieron a bien donar organizaciones internacionales y norteamericanas para el beneficio y para seguir dotando de equipos a todo Protección Civil y, por qué no, también a todo el patronato de bomberos para que de aquí en adelante sea un partiaguas que nos permita seguir trabajando en este tema tan importante que es el combate de incendios, cuando son de tipo forestal, cuando son de tipo también siniestros que afectan a familias en nuestro Comala y que tenemos que estar preparados de una u otra forma para actuar. Veo entre el equipo también lo que son las tenazas de la vida, que es algo tan importante, las quijadas de la vida, que es algo tan importante porque con mucha frecuencia tenemos lamentables percances automobilísticos por nuestras carreteras y que en cuestión de minutos se lucha entre la vida o la muerte y esta es una herramienta esencial para liberar en ocasiones a personas que quedan prensadas en sus vehículos. De verdad, gracias a Agustín por emprender, también por estar al frente de este patronato, por no abandonarle, por estar dándole seguimiento. Hoy hacemos entrega de manera oficial de este equipo y también poniéndoles al tanto de que estamos, gracias a las gestiones de todo el equipo, por recibir ya de manera oficial una unidad de bomberos donada también por esta organización norteamericana, una unidad con un valor de más de 3 millones de pesos y que estamos ya haciendo los trámites necesarios para que pronto la tengamos en Comala y que formará parte seguramente del patrimonio de todos los comaltecos y del patrimonio de todo el equipo, tanto de protección civil como de bomberos. Así que el día de hoy hacemos esta entrega oficial a ustedes de este equipo, ojalá que sea para bien, que se utilice, se resguarde y que por supuesto también venga a fortalecer mucho la protección civil para nuestro Comala que tanto necesita quien vele por la seguridad de nuestras familias. De verdad, muchas gracias por estar aquí y pues que sea para bien de Comala. Gracias. Bueno, deseado el uso de la voz al presidente del patronato. Bueno, pues agradecerle por supuesto a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir esta buena noticia para la gente del municipio de Comala, agradecerle al presidente municipal que estuvo participando muy activamente para recibir esta donación hoy para el patronato de bomberos, protección civil y para los bomberos de algunos otros lugares que habrá material también que se les estarán respaldando. Agradecerle a Ramsés, a Alejandro, la verdad que presidente, tienes un buen director de protección civil, ha estado muy al pendiente en las gestiones, el equipo de protección civil, ahorita al llamado les hablaron y de inmediato se fueron a atender un tema a Xuchitlán, eso es muy importante, a Chivis, a Silvia Fermín, como la conocemos, que es la tesorera del patronato. Y platicamos hace ya algún tiempo con Alejandro, me dijo de la intención de volver a trabajar, le dije, si vamos a comprometernos bien a trabajar, cuentan con nosotros. Agradecerle a Melchor que nos haya dado el camión este para poder trabajar. Ya es un camión muy equipado, prácticamente está al 100% para atender siniestros. Y Comala es un municipio turístico que de alguna manera vamos a dar buen servicio tanto a la población de Comala, pero también los turistas que se sientan tranquilos viniendo a este municipio. Muchas gracias, presidente, y vamos a trabajar en equipo con la gente de comando. Muchas gracias a ustedes. No sé, regidor, si quieres hacer uso de la voz, comentar algo. Gracias, presidente. Pues agradecer la oportunidad de formar parte de este patronato, ocupando la secretaría del mismo, y fortaleciendo los trabajos a través de la comisión que ha presido, que es Protección Civil, donde hemos hecho mancuerna con Alejandro, quien es un entusiasta de ser altruista, y sobre todo de velar por la seguridad, el bienestar de los comaltecos y comaltecas, ya que es muy importante y vital que el organismo de Protección Civil tenga la capacidad de reacción para cualquier contingencia. Y hoy por hoy, al formar parte de este patronato, no me queda duda que tendremos las herramientas necesarias para poder generar toda la actividad que se requiera, y sobre todo, aplicarlo en las contingencias que sea prudente. De la misma manera, destacar la labor de cada uno, de todos los miembros de este cuerpo de bomberos, pero también de los voluntarios, ya que su pasión por lo que hacen, el servir a los demás y procurar su protección, es lo que los mueve para seguir siempre presentes y de pie ante cualquier adversidad. Mi reconocimiento para ellos, y también, presidente, por sumarte a este trabajo, y sobre todo, dar las condiciones para poder seguir el favor de los comaltecos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, creo que es un parteaguas el darle seguimiento al trabajo del patronato. Habremos de realizar mejoras también en las instalaciones de protección civil, pensando en crecer precisamente tanto el resguardo, como también las propias condiciones para quienes ahí operan. Yo celebro y agradezco a todos los que de manera voluntaria trabajan en el tema de la protección civil, porque es por amor al arte de verdad, por amor a salvar vidas, a quienes laboran, y aún ganando poco, todas las noches se desvelan por la tranquilidad de Comala. De verdad, gracias a todo el equipo de protección civil, gracias Alex, gracias a cada uno de ustedes, y pues que sea para bien de Comala. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien.